Música Oye mami muévelo, oye mami gozador Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar so here we go Oye mami muévelo, oye mami gozador Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar so here we go Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar so here we go Oye mami muévelo, oye mami gozador Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar so here we go Muévelo, cózalo Lo que traigo yo Mi show, mi flow So here we go Dibidembo, Dibidembo, Dibidembo Dibidembo, Dibidembo Reggaetor Dibidembo, Dibidembo Dibidembo, Dibidembo, Dibidembo Dibidembo, Dibidembo Dibidembo, Dibidembo, Dibidembo Dibidembo, Dibidembo Dibidembo, Dibidembo Dibidembo Muévelo, oye mami gozadó, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow, tienes que bailar soy Hibrego Oye mami muévelo, oye mami gozadó, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow, tienes que bailar soy Hibrego Muévelo, gózalo, lo que traigo yo, mi show, mi flow, so here we go Oye mami muévelo, oye mami gózalo, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Y aquí está mi show, increíble mi flow, tienes que bailar, so here we go Oye mami muévelo, oye mami gózalo, muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Y aquí está mi show, increíble mi flow, tienes que bailar, so here we go Muévelo, gózalo, lo que traigo yo, mi show, mi slow, soy mi go Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Reggaeton Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Divi Dembo, Reggaeton Dibidembo, 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 Dibidembo Reggaeton Dibidembo, 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 Dibidembo Reggaeton